Durante el registro y allanamiento llevado a cabo en varias ubicaciones del municipio del Darien, se incautaron una motocicleta, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y sustancias psicoactivas. Realizamos un trabajo articulado e interinstitucional con Fiscalía General de la Nación y CTI, donde mediante registro de allanamiento son capturados cuatro sujetos pertenecientes al grupo delincuencial común organizado conocido como Los Piñeros. En esta operación se logra la incautación de gran cantidad de supefacientes, la incautación de dos celulares y la recuperación de una motocicleta. Posteriormente a estas diligencias de allanamiento, por orden de un juez de la República, estos sujetos son enviados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Con estos resultados podemos demostrarle a la comunidad y darle un parte a la comunidad de Calima Darien en materia de convivencia y seguridad ciudadana. Los detenidos fueron presentados ante un juez de la República, quien dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para cada uno de ellos.